La plantilla del Albacete Balompié no arroja la toalla. A pesar de tener pie y medio en segunda B, todavía confían en un milagro. La verdad que la situación es fea, pero bueno, todavía está en nuestras manos de darle y le vamos a dar la vuelta a esto. Lo cierto es que gran parte de las posibilidades se terminaron de esfumar con la derrota en Valladolid. Sin embargo, Rubén Cruz es de los que no quieren mirar atrás y creer que todavía se puede. Que peros no hay, que ya lo que queda es ganar el sábado y lo vamos a hacer y Valladolid ya ha terminado y no hay ningún pero. Es que no te puedo decir otra cosa, Arosa. Mientras que queden puntos, la esperanza está ahí y tenemos que empezar desde este sábado a ganar el partido del Arco del Conquer. Tanto Portu como Rubén Cruz son dos de los jugadores más comprometidos. Ambos quieren continuar ligados al Albacete Balompié en segunda división e insisten en que el milagro todavía es posible. Lo tengo que dar, no el 100, sino el 150 o el 200% de mi profesión futbolística, porque el sábado no jugamos mucho y ya te digo que el sábado lo vamos a ganar. Sí o sí, seguro, sí convencido. A mí sinceramente me jode por... yo llevo dos años aquí y le tengo mucho cariño al club, al equipo, a la gente que lo lleva. A mí me acogieron desde el primer día con los brazos abiertos y para mí esto es increíble, para mí yo estoy muy a gusto aquí. Por último a Rubén le hemos preguntado por Newton, el central brasileño que llegó cedido en diciembre y que ayer pedía la baja voluntaria al Club Mancheo. Cada persona lo mira de un punto de vista y él ha tomado esa decisión y nada, respetarla y que le vaya bien. Si no está a gusto aquí lo mejor que ha hecho es irse. Para el partido con el Alcorcón, el Albacete Balompié ha puesto a disposición de los abonados entradas a 5 euros en cualquier zona del campo. Para los niños el precio es de 3 euros.